Bueno amigos, estamos aquí desayunando en medio de la naturaleza con mi papá. Muy rico, muy rico aquí con mi hijo, disfrutando de este ambiente súper rico, súper agradable, solitarios, en un ambiente definitivamente muy espiritual y muy tranquilo aquí con mi hijo Cristian Rayo. Muy bien. Bueno, son las 6 de la mañana y ya nos vamos para Cali. Son las 6 y 50. Son las 6 y 50.